Hoy creo que el New York Times, para variar, sí, se lanza contra Ken Salazar, el embajador de… pero no es el New York Times, es el Washington Post, New York Times. Ah, a ver, póngalo. Este, sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del presidente Biden y él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación. A él le conté una vez la canción de los tigres del norte, porque Colorado fue de los estados que pertenecían a México. Y a él le conté lo del corrido de los tigres del norte, es el que dice, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. Y es muy buena persona y son muy buenas las relaciones. Pero, lo voy a decir, los conservadores, reaccionarios, si quisieran tener un halcón de embajador, hay un embajador estadounidense cuyo nombre es preferible olvidar, el peor embajador que ha habido en la historia de México, el embajador, lo voy a decir, Wilson, que fue el que preparó el golpe de estado contra Francisco I. Madero. Entonces, existe en Estados Unidos y en el New York Times, ponlo todavía esa mentalidad. Ya les voy a mandar a los del New York Times las memorias de Joseph Daniel, el embajador de Estados Unidos en México en la época del presidente Roosevelt, para que vean la diferencia entre Wilson y Daniel.